La Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida en 1948 establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar. Es este un principio que define a la Revolución Cubana desde su triunfo en 1959, cuando comenzó a darse igualdad de oportunidades a todo ser humano, independientemente de credo, raza, sexo y poder adquisitivo. Se eliminó la medicina privada y se abrieron las puertas de centros e instituciones hospitalarias para dar salud como derecho innegable para todos. El sistema de salud en Cuba está garantizado en diferentes niveles asistenciales, siendo nuestra principal fortaleza la atención primaria de salud, en la cual se ofrece asistencia al individuo y se valora la relación que hay entre los cuadros morbosos que pueda presentar este y las diferentes alteraciones sociales, las alteraciones económicas y la interacción con los diferentes factores ambientales que pueden comprometer la salud del individuo. Salud no es solamente la ausencia de enfermedades, sino el estado completo de bienestar físico, mental y social. Y todo gobierno debiera garantizar esa salud de manera gratuita e integral a todos sus habitantes. Cuba es un ejemplo no solo en la atención al paciente, sino en la formación de quienes se hacen a la medicina. El estudiante de medicina en Cuba no está sometido a un proceso de selección que haga decantaciones en base a su poder adquisitivo, a sus condicionamientos familiares, a creencias culturales, a prácticas religiosas determinadas. Cualquier persona en Cuba que cumpla con los requisitos mínimos indispensables y que tenga los condicionamientos intelectuales básicos tiene derecho a acceder a la formación médica. Siento mucho orgullo realmente del sistema de formación del profesional de la salud en nuestro país. Tanto en las propias residencias como en los planes de superación de maestría, en la oportunidad que tenemos jóvenes de acceder a doctorados en ciencias, incluso a veces siendo residentes de determinadas especialidades que en el mundo usted no ve esas realidades. Normalmente la superación se paga, la superación tiene un valor inestimable que muchas veces, a pesar del talento de muchos jóvenes, no pueden acceder a ella. 2020 ha sido un año complejo para el sector de la salud en nuestro país, pero eso no cambia la esencia de nuestro proyecto social apegado a los derechos humanos. La mayor de las Antillas volvió a crecerse con la dignidad propia de un sistema que tiene en su centro de acción a sus hijos. Y pienso que ese es el mayor mensaje que Cuba le ha dado al mundo en este año. Ya no era suficiente ser un país bloqueado, ya no era suficiente tener una limitación objetiva de recursos a nuestro alcance, sino que todo se puso aún más difícil y aún en las peores circunstancias demostramos que llegamos al final, que seguimos salvando vidas, que seguimos ofertando buenos resultados a la población y que seguimos acompañando también al pueblo en todo y cada uno de sus momentos. Cuba por la salud es también Cuba en defensa de los derechos que como seres humanos todos tenemos. Catiusca León, en directo.